Yaqueline Reina, una razón para volver a creer. Con el respaldo del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, Yaqueline Reina, en compañía de cientos de seguidores, oficializó ante la Registraduría Especial del Municipio de Soledad su candidatura a la Alcaldía para el presente debate electoral, periodo 2016-2019. Yaqueline Reina, candidata inscrita a la Alcaldía de Soledad, presentó ante el ente estatal como requisito propio su plan de gobierno Soledad Territorio de Paz, una propuesta integral para el progreso y el bienestar en todos los sectores y ámbitos del municipio soledeño. Y efectivamente yo pienso que aquí comienza el verdadero trabajo. Hoy ya soy candidata a la Alcaldía. del municipio de Soledad por el MAIS, cosa que me lleva de mucho orgullo, de mucha satisfacción, poder representar este movimiento. Y creo que con el trabajo que vamos a hacer en conjunto, no solamente en mis aspiraciones como candidata a la Alcaldía del municipio de Soledad, sino con nuestra lista de consejos, vamos a marcar una pauta muy importante en el municipio de Soledad. Yaqueline Reina, candidata a la Alcaldía de Soledad, estuvo acompañada por 19 aspirantes al consejo, con los cuales el movimiento MAIS quiere posicionar su presencia en el escenario político. Igualmente representantes del directorio departamental y Juan García, candidato a la gobernación del Atlántico. Bueno, primero, creo que Yaqueline tiene la posibilidad de cambiar a Soledad. Es una mujer camelladora, honesta como nosotros, transparente. Ha hecho un proyecto libre, espontáneo, con el apoyo de su pueblo, de la gente que lo quiere. Creo que Soledad necesita una mujer que rija los destinos de ella con el único compromiso que sea con su pueblo, con la gente que hoy la acompañó. Hoy fue un río de gente lo que hubo en Soledad. Yo venía atrás y tuve que correr casi cuatro cuadras para ir al alcance a llegar a la cabeza de la manifestación. Es una manifestación espontánea. Yo creo que el movimiento del pueblo nos está indicando que este pueblo quiere cambio. Y creo que Yaqueline tiene la experiencia, la formación para dirigir muy bien a su pueblo. Es una bendición de Dios. Y de la mano de Dios lo vamos a lograr.